Lo conozco porque fue el técnico que me puso a debutar cuando estuvimos en Once Caldas, campeón con él en Once Caldas y bueno fue el técnico que me dio a conocer, es un muy buen técnico, sabemos de que va a ser importante ahora para la selección con los jugadores que tiene, va a ser grandes cosas y la verdad es que estoy contento y motivado por él y esperando de que todo se le dé bien. Lo conozco porque fue el técnico que me puso a debutar cuando estuvimos en Once Caldas, campeón con él en Once Caldas y bueno fue el técnico que me dio a conocer, es un muy buen técnico, sabemos de que va a ser importante ahora para la selección con los jugadores que tiene, va a ser grandes cosas y la verdad es que estoy contento y motivado por él y esperando de que todo se le dé bien.